Y qué susto, la casa de uno de los protagonistas de The Big Bang Theory se incendió. Así es, la propiedad de Johnny Galecki quedó destruida debido a un incendio forestal registrado en California. El incendio arrasó con seis y medio kilómetros de terreno. Esperamos que no haya habido pues ningún herido ni nada que lamentar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.